Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este quinto día de Foro Centroamericano de Periodismo. Arrancamos la agenda de conferencias de esta tarde acá en Marte, que va a tener esta primera mesa relacionada con la crisis de refugiados centroamericanos actual, y que a las 7 tendrá una segunda mesa para evaluar el impacto del actual gobierno de Donald Trump en Centroamérica y en América Latina. Les recordamos de todos modos también que a las 8 se va a estar inaugurando, después de las 8, en Fotocafé, una exposición fotográfica, y que a las 9 y cuarto en Cinépolis se va a proyectar el documental La Libertad del Diablo, de Verardo González, documental sobre la situación de violencia, la relación de victimarios y víctimas en México. Estreno evidentemente en El Salvador y probablemente una de las pocas oportunidades de ver esa, si no la única de ver, esta película que fue premiada con el premio Amnistía Internacional de Derechos Humanos en el Festival de Berlín hace pocos meses en El Salvador. Gracias por asistir. Recuerdo a los periodistas que están participando, que estáis participando en el foro, en cualquiera de las opciones para hacerlo, que allá donde pone La Tienda del Faro está también una copia de la declaración conjunta que los periodistas del Salvador y los periodistas presentes en este foro estamos haciendo en condena por los asesinatos de periodistas en México y exigiendo al gobierno de Enrique Peña Nieto la investigación de estos asesinatos, la depuración del sistema judicial en cuanto al encubrimiento y la impunidad con respecto a estos casos y además el ejercicio y el funcionamiento de los procesos y las instituciones dispuestas y que no están funcionando para la protección de periodistas en México. Asimismo, la declaración exige a nuestros respectivos gobiernos, para los que no somos mexicanos, que incluyan la situación de violencia contra periodistas en México y el hecho de que no hay libertad de prensa efectiva en México en la agenda bilateral y multilateral diplomática de la región. Podéis acercaros en cualquier momento, ahora en el descanso, para leer la declaración y si queréis firmarla. Y solo cierro agradeciéndoos a Noa, Ramón, Carlos y Maye, Maye Primera de Univisión que va a moderar esta mesa por estar acá y por acompañarnos en el foro. Gracias. Bueno, gracias por acompañarnos esta tarde. Nuestra mesa, como saben, se llama Nuevos Refugiados Centroamericanos cuando se te acaba un país. Nos acompaña Noa Feldman, que es representante acreditado ante la Junta de Apelación en las Cortes de Migración de Estados Unidos. Ramón Márquez, director del albergue de la 72, que está ubicado en Tenosique, Tabasco, justo en la frontera con Guatemala, en México. Y Carlos Martínez, periodista del Faro, el popular Carlos Martínez, especialista en temas de migración y violencia. Bueno, ¿por qué queríamos hacer esta mesa? Hay una situación, una crisis que se está desarrollando desde hace unos años y que el año pasado llegó a un pico, según cifras de ACNUR. Ellos calculan que el año pasado se movieron en el Triángulo Norte unas 164.000 personas, bueno, se movieron en Centroamérica unas 164.000 personas del Triángulo Norte, que estos son 10 veces más personas, más migrantes de los que se habían movido hace 5 años y la particularidad que tienen es que buscaban refugio o asilo en terceros países. O sea, gente que ya no únicamente migraba, sino que huía de una situación concreta, que en este caso es la violencia. Aquí ya una de las cosas que empezaba a desdibujarse era el destino final. Por lo general los migrantes de los que veníamos hablando eran migrantes económicos que procuraban buscar una vida mejor, especialmente en Estados Unidos. Y en este caso el lugar de destino terminó siendo lo menos importante. Se trata de gente que lo que quiere por encima de todas las cosas es salir del país, salvar la vida. Carlos, tú que has estado cubriendo durante todos estos años a esta población migrante, ¿cómo has visto que ha cambiado el perfil de ellos en los últimos 5 años, sobre todo desde 2014 a esta parte? Hola. Antes que nada, pues, me escuchan, ¿verdad? Es un gusto para mí. Es un gusto ser parte de esta mesa. Yo creo que este es un asunto urgente que de alguna manera no ha conseguido colarse en nuestras agendas periodísticas. Desde el Faro y desde Univision estamos ahora mismo preparando una investigación sobre el tema de refugiados centroamericanos que huyen y me parece que es importante que este tema se discuta en este tipo de foros. Contestando tu pregunta, mira, yo más que la población o más que cambios en la población que es susceptible a alargarse del país huyendo por amenazas de violencia, que el perfil de esta gente se mantiene bastante inalterado desde hace mucho tiempo. Creo que han comenzado a pasar, al menos en El Salvador, por ejemplo, algunas cosas que vale la pena notar como para tener claras en esta conversación. En 2000, para no echar tan para atrás, desde que la regua con las pandillas que promovió el gobierno del presidente Mauricio Funes fracasó, experimentamos inmediatamente una escalada de violencia que comenzó a manifestarse en 2014, pero que estalló en 2015. En 2015 batimos todos los récords de homicidios por 100.000 habitantes en una región donde el título es muy disputado. Entonces, conseguimos poner tres cifras en ese indicador. 103 por cada 100.000 habitantes. Es una burrada de gente muerta. Comenzamos a ver, de alguna manera, también expresiones de violencia que, aunque ya existían hace mucho tiempo, se comenzaron a manifestar con más frecuencia en el país y tenían que ver con esto. El Salvador podía investiguar en vivo la manera en la que se desalojaban comunidades enteras, cantones enteros, edificios enteros, por amenazas pandilleras, con la asistencia de la Policía Nacional Civil, básicamente como una especie de servicio alternativo de mudanzas. Entonces, se podía transmitir tranquilamente en vivo más de una ocasión. Durante 2015 el Faro cubrió varias de estas oportunidades donde amenazas pandilleras hacían desalojar masivamente a personas en lo rural y en lo urbano. Digamos, esto llegó casi que a su culmen, digamos, a nivel de fenómeno o de manifestación, cuando, bajo la amenaza de la facción revolucionaria de la pandilla Barrio 18, un montón de personas tuvieron que abandonar, digo, un montón, todos los habitantes de un caserío tuvieron que abandonar el caserío para largarse a lo que ellos consideran un núcleo urbano, que era un pequeño pueblo que se llamaba Caluco, que destinó, creo yo, la única cancha de basquetbol que tiene ese pueblo para convertirla en una especie de campo temporal de refugiados. Cosa que no veíamos en El Salvador desde que terminó la guerra civil, es decir, movimientos de desplazados internos que demandan asistencia de alguna manera. Entonces, claro, se convirtió durante varios días esa cancha de basquetbol en un campo de refugiados, con tiendas de campaña, con un servicio de alimentación, con algún tipo de cuidado para los niños. Vaya, ¿a qué me refiero con esto? Es, el asunto de violencia desde siempre ha desplazado personas a nivel interno en el país. Sin embargo, el recrudecimiento de la violencia y otra serie de factores que derivan del enorme control, del insustituible control de las pandillas sobre el territorio, ha presionado ciertos movimientos que antes no veíamos. Y hasta que llega 2016, por ejemplo, según las cifras de ACNUR, solo en 2016, 93.000 personas del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, 93.000, pidieron refugio como personas que huyen de un país en guerra en alguna parte del mundo. Son, en este orden, 25.000 personas hondureñas, 27.000 guatemaltecos y pese a que es un país que tiene mucho menor población que esos otros dos países, 41.000 salvadoreños pidieron auxilio oficialmente en algún país. Lo que habla de una inmensa cifra negra también, es decir, para pedir ayuda tenés que saber que existe algo que se llama refugio, tenés que haberte encontrado con algún mecanismo para hacerlo, tenés que haber tenido alguna posibilidad legal para hacerlo. Entonces, lo que parece que está configurándose, de hecho es la hipótesis que nos lanza a investigar el tema, lo que parece estarse configurando, es una potencial bomba, una potencial crisis humanitaria de gente que huye de sus países buscando refugio en otros lados. Y termino con esto. Es muy complejo explicar un refugiado, por ejemplo, puesto que no lo hago con ironía ni mucho menos, pero es, yo entiendo que la gente se vaya de Alepo, esa ciudad no existe, es una carcasa de ciudad, está destruida, y es obvio que la gente se va de ese lugar, pero en nuestros países es complejo explicar cuándo a una persona se le acaba a un país, cuando hay foros centroamericanos, cuando la Pizza Hut llega a la casa, cuando los bares están llenos en la noche, cuando hay democracia en teoría, y cuando los países desde luego no reconocen, al menos no El Salvador, tener una crisis de esa naturaleza. Entonces, la cobertura de este tipo de gente que se larga del país, es la fotografía más clarísima de la ausencia de Estado, del descuido estatal hacia personas que consideran que su vida no tiene ninguna viabilidad si se queda en el país, en países que aparentemente funcionan. Entonces, se configura una crisis muy compleja de explicar, muy compleja de predecir en sus efectos, pero que las cifras y las dinámicas indican que está a punto de estallar y que está en curso, además. Ramón, tú tienes dos años trabajando en Tenosica, con migrantes, y el albergue funciona, si no me equivoco, desde 2012. Desde 2011. Desde 2011. Entonces, ¿cuándo comenzó a ser el refugio una palabra en boca de los migrantes? ¿Cuándo comenzaron a verlo como alternativa y a ver a México como un destino posible para quedarse? Bueno, yo primero querría recuperar dos ideas que estaba mencionando Carlos y que ya has apuntado tú, ¿no? En primer lugar, que estamos en una de las regiones más violentas o probablemente la más violenta del mundo. Nosotros decimos que en Centroamérica hay una guerra no declarada y no reconocida, ¿no? 2015-2016. El Salvador fue declarado el país más violento del mundo con la tasa de homicidio más alta. De 2010 a 2014 fue Honduras. Es decir, hay una crisis humanitaria que está en marcha y que no está visibilizada desde nuestra perspectiva. El año 2014 significa, representa un punto de inflexión en nuestro trabajo, pero yo diría en toda la región, ¿no? Dos son los motivos principales, ¿no? En primer lugar, el año 2014, el gobierno mexicano presenta un programa que se llama Programa Integral de la Frontera Sur, donde está muy conectado con la crisis de la niñez migrante que hubo en meses previos en la frontera sur de los Estados Unidos, donde de repente, en el año fiscal 2015, 2014, perdón, llegan más de 65.000 niños frente a 25.000 el año anterior, ¿no? Meses después, el gobierno mexicano, el 7 de julio en concreto, el 7 de julio del 2014, el presidente Peña Nieto presenta este programa como un programa innovador para reorganizar el flujo migratorio en la frontera sur, para respetar y promover los derechos humanos de las personas migrantes. Desde nuestro trabajo diario, nosotros podemos decir que este programa ha sido un cierre de fronteras. Ahora se está hablando de este famoso muro de Trump. Este muro es un muro invisible que ya está en marcha desde el año 2014, donde México toma un papel de garante en el control migratorio de la región, donde este papel a nivel de migración y de refugio, México lo ve no como un tema con un enfoque de derechos humanos, sino como un tema de seguridad nacional, ¿no? Si miramos las cifras de detenciones, deportaciones, que ha sido en lo que se ha centrado toda la política mexicana migratoria en los últimos años, 2015-2016 hubo 330.000 personas de Honduras, El Salvador y Guatemala detenidas. 330.000 personas. De estas, 317.000 fueron deportadas. Fíjense qué barbaridad, ¿eh? Estamos hablando de unos números brutales, ¿no? Se habla mucho de la colaboración y la influencia de Estados Unidos en este programa Frontera Sur, ¿no? Documentos públicos hablan de cómo el Departamento de Estado de Estados Unidos proporcionó 86 millones de dólares para capacitar a todos los agentes de migración a la frontera sur y reforzar todo el tema de la tecnología. Lo que no está muy claro es de los 2.500 millones de la iniciativa Mérida que viene de años anteriores, ¿cuántos de esto estuvo para endurecer y reforzar la frontera sur? Esto todavía no se ha hecho público, ¿no? Entonces, frente a esta detención de deportación masiva, todos los espacios humanitarios de la frontera sur, centro y norte del país tienen que salir a responder a esta situación, ¿no? El otro punto que mencionaba es el recrudecimiento de la violencia es muy claro desde el año 2013-2014, ¿no? México, por ejemplo, el año 2013 presentó 1.296 solicitantes de refugio, en el año 2016 prácticamente lo multiplica por 7, el año pasado hablamos de 8.700 solicitantes de refugio en México, en su gran mayoría son centroamericanos, de Honduras y de El Salvador. Ante esta situación, los espacios que estamos trabajando en la frontera sur nos hemos tenido que reconfigurar. Nosotros nacimos en el año 2011 como una casa para atención a población transmigrante, gente en tránsito que viajaba en la bestia, en el tren. Yo recuerdo cuando comencé como voluntario en el año 2013 la casa tenía 200, 300 personas, venía al tren y nos quedábamos con 15, 20 personas, el refugio no estaba sobre la mesa. Ahora la realidad es completamente diferente, ahora viene el tren y se van 20 o 30 y se quedan 200. Hemos pasado de ser un espacio de transmigrantes a ser un campo de refugiado como hablaba Carlos de esta cancha de fútbol, nosotros nos hemos tenido que reconfigurar y ser un campamento de refugiados, somos los nuevos campamentos de refugiados que están atendiendo esta crisis humanitaria. La situación es crítica, estamos desbordados, nosotros en la 72 en estos últimos años hemos pasado de atender aproximadamente el año 2013 poco más de 100 solicitantes de refugio, el año pasado fueron 752, es decir, es casi el 10% del total nacional y claro, esto ha hecho que tengamos que cambiar el modelo de atención, no es lo mismo tener una persona por dos o tres días que tenerlo por de tres a seis meses, tienes hasta ocho meses, tú has estado y lo has visto con tus propios ojos, es decir, es una realidad completamente diferente. En este nuevo contexto es muy importante que hablemos cómo la violencia desde país de origen se multiplica durante el tránsito, muchas de las personas que nos llegan cada vez vienen más dañadas, la semana pasada Médicos Sin Fronteras, México y Estados Unidos lanzó un informe donde ellos hablaban de todas las personas que ellos estaban atendiendo en salud mental en los centros de atención que tienen en México, nueve personas de cada diez habían sufrido un episodio de violencia o de violencia extrema. Nosotros hemos visto en los últimos meses como ya las personas no vienen solo con necesidad de atención psicológica, sino estamos hablando de atención psiquiátrica, la gente cada vez viene más, más lastimada. Y para retomar lo que comentabas de el número creciente de deportaciones desde México de migrantes, mientras esto ocurre allí, paradójicamente en Estados Unidos bajan las deportaciones. Justo esta semana, el miércoles, en Univisión, tuvimos acceso a las cifras de este primer trimestre y han bajado 13% las deportaciones con respecto al año pasado. Es decir, pareciera Trump al menos en estos primeros meses está deportando menos gente de la que deportó Obama en el mismo periodo. sin embargo, bueno, sí hay un aumento de las detenciones. Cuando conversábamos con respecto a la mesa, tú nos contabas cómo estas paradojas se veían en el centro de detención en el que trabajas en Texas, el de Livingston. Cuéntanos un poco en este momento con la polémica que hay en torno a Trump con la migración, ¿cómo se está reflejando eso? ¿Hay una política migratoria en marcha distinta? Buenas tardes, ¿me escuchan todos? Pues, yo creo que primero acerca de las estadísticas de Trump, que aunque quizás en general ha bajado las deportaciones, realmente está aumentando las deportaciones, solamente que hay menos gente llegando a la frontera, entonces él no cuenta con tanta gente detenida para poder deportar, pero si contamos solamente la gente dentro del país que han sido agarrados dentro del país para ser deportados, claro que ha aumentado y hay gente que antes no hubieran sido agarrados que hoy en día están siendo agarrados. Para mí hablar sobre el tema de refugiados de Centroamérica es algo muy complicado porque está bien metido en la política y la verdad es que la manera en que contamos la historia es muy importante porque hay otras fuerzas que quieren contarla en otra manera, ¿verdad? como en Estados Unidos es muy común escuchar que pues esas personas que llegan de Centroamérica no llegan para un estatus refugio, llegan para trabajar y están usando aprovechando el sistema para poder entrar al país. es una política que existe, es algo que siempre dicen los republicanos y al otro lado las personas que abogan para los migrantes que vienen también dicen cosas que yo con los cuales yo no estoy de acuerdo, por ejemplo como antes de que llegó el presidente Trump, casi toda la política del presidente Obama desde el 2014 cuando empezó a aumentar el número de madres con niños y de niños sin mamá y papá llegando desde Centroamérica toda la política de Obama era disuadir algo de más en venir y eso consistió en como dijo Ramón en invertir más dinero en México para que era más peligroso y más difícil cruzar México y también acelerar el proceso judicial en Estados Unidos para que la gente recibiera órdenes de deportación más rápidos y que no mandaron el mensaje a sus familiares en sus países de que todo era tranquilo y estaban saliendo sin problema pero para combatir esa política de Obama mucha gente dijo pues la situación en Centroamérica está tan delicada tan violenta de que no hay manera de disuadir a la gente a venir pero en los últimos meses como desde enero ha bajado muchísimo las cifras de personas llegando a Estados Unidos como en el mes pasado según las estadísticas de la patrulla han agarrado a 15 mil personas en diciembre del año pasado eran 62 mil personas entonces hay que contestar también esa realidad de por qué está pasando eso y por qué pasó y que realmente yo creo que la política de Trump o la elección de Trump nada más si ha disuadido a personas a venirse para Estados Unidos y eso no quiere decir que gente no va huyendo de sus países para México para Costa Rica o Belice pero que ya no hay tanta gente llegando para Estados Unidos yo también yo también creo que la muestra de la debilidad de la sociedad saboreña se encuentra en El Salvador como no se encuentra con el número de personas llegando a Estados Unidos creo que lo podemos buscar en El Salvador y comprobarlo en El Salvador igual que en Honduras y Guatemala y yo creo que en Estados Unidos por ejemplo solamente nos preocupamos sobre Centroamérica cuando hay gente de Centroamérica llegando al país ¿verdad? entonces salen las noticias y empieza una plática sobre las condiciones en Centroamérica pero en 2013 2012 2011 las condiciones en Centroamérica también eran magas ¿verdad? Honduras por ejemplo era más estadísticamente me imagino más violento en 2009 en 2010 antes de crisis migratoria como lo llamamos en Estados Unidos ya estuvo antes entonces yo como trabajo yo trabajo en Centro de Detención en Houston tenemos tres Centros de Detención de ICE y yo más que todo me dedico a ayudar a la gente a aplicar para el asilo aplicar para fianzas sin ayuda de un abogado quiero decir como representarse así solo y es muy difícil en eso porque cuando llega la gente al centro de detención la verdad es que no hay no hay mucho tiempo para enfocar en la historia humana en la crisis humanitaria es salir bajo fianza o pegar su caso adentro o pedir una deportación y la cantidad de fianza es muy importante para la gente no hay tiempo de meterse tanto en la crisis entonces se frustra uno porque la verdad es que muchas de las personas llegando al país no tienen casos muy ganables para el asilo y eso claro que tiene que ver con una política en Estados Unidos de negarse el asilo a personas de Centroamérica porque eso pasó antes a personas de El Salvador durante la guerra y antes a personas de Guatemala a Estados Unidos casi estaban negando 98% de las peticiones de asilo de guatemaltecos y saboreños durante las 80 y las 90 y por eso fue demandado el gobierno y perdió la demanda y por eso demanda mucha gente de El Salvador consiguió un asilo sin aplicar para el asilo y luego se volverían en residentes entonces claro que hay una política allí pero yo no veo un vínculo directo entre la cantidad de personas llegando a la frontera de Estados Unidos y las condiciones en los países creo que hay otras muestras que están aquí que son más directos hubo un estudio de un profesor creo que en UCLA en Los Ángeles estaba investigando de dónde venían los niños sin mamá y sin papá de El Salvador de qué municipios venían y estaba intentando de comprobar de que los niños que venían desde El Salvador vinieron desde los municipios más violentos más inseguros pero lo que encontró él en su estudio era que el vínculo más fuerte era la cantidad de remesas recibidos en los municipios con la cantidad de personas huyendo de esos municipios y para mí eso tenía lógico primeramente porque cuesta dinero para pasar todo México entonces nadie lo puede hacer sin dinero o algunos lo hacen pero mucho más que son ellos realmente que están siendo deportados en México porque si uno paga coyote y tiene dinero menos chance que sea deportado pero que eso también es una realidad como esa conexión entre la remesa y de dónde viene la gente y creo que debemos enfrentar esa realidad porque en mi opinión muchos de mis colegas que abogan para migrantes refugiados de Centroamérica siempre decían que las cifras nunca van a bajar no importa la política de Estados Unidos no importa las leyes pero si ha bajado un poquito y hay que enfrentar esa realidad y eso no quiere decir que la gente realmente no huye de condiciones horribles pero yo también quiero plantear esa idea nada más Ramón también nos contabas que al principio de este año ha bajado también el flujo de las personas que llegan allí a las 72 y comentábamos que que tanto podía tener podía ser esto consecuencia del efecto Trump que sin edificar un metro más de muro del que ya está construido ha logrado infundir el temor o al menos poner a la gente que tenía el plan de viajar o de refugiarse en tiempo de espera si ahí hay unos datos muy interesantes nosotros en el primer cuatrimestre de este año hemos observado un descenso del 44% del flujo migratorio respecto al primer cuatrimestre del año pasado es decir casi están llegando la mitad de las personas que en el 2016 esto es general hemos hablado con otras casas del migrante en el norte en el centro en el sur del país con organizaciones que están trabajando en la frontera de Estados Unidos en los centros de detenciones es una dinámica generalizada y que yo creo que a todos nos ha sorprendido luego va a haber una mesa que van a entrar más en detalle sobre esto pero yo quiero apuntar un dato muy interesante en relación al refugio a pesar de este descenso casi del 50% nosotros hemos visto como ha subido el número de solicitantes que ha llegado a las 72 en los primeros cuatro meses del año es decir las personas que están saliendo desplazadas por la violencia continúan en la ruta migratoria es decir no tienen opción no hay ellos no es decir bueno me espero a ver si la situación cambia o mis familiares pueden juntar dinero o la gente está saliendo de un día para otro lo que nos cuentan es o salgo o me matan tienes 24 horas para salir y eso es muy significativo también si miramos los datos generales de la comarca que es la comisión mexicana de ayuda al refugiado en el primer trimestre del año se ha duplicado el número de solicitantes el ACNUR hablaba de que este año México puede llegar a alcanzar hasta 20 mil solicitantes de refugio pues ya decía un poco Carlos yo digo esto es un volcán no sabemos cuando va a explotar y en Costa Rica la cifra de solicitudes o al menos la previsión es más o menos similar esperan como unas 18 mil personas del triángulo norte al cierre del año si se mantiene la tendencia que han venido observando en los últimos meses y otro destino Carlos es Belice país pequeño con un sistema institucional también frágil como está asumiendo Belice la entrada de todas estas personas al triángulo norte pidiendo refugio con pánico veamos yo quisiera detenerme un poco antes en lo que hay una cosa muy interesante que decían que apuntaba no hay es no parece haber una correspondencia con la cantidad de violencia al menos no con la cantidad de violencia medida en muertos con el número de personas que llega a los Estados Unidos en búsqueda de refugio en búsqueda me parece que es fantástico yo creo que es que esa correlación y esa cantidad de factores que hay alrededor de eso debería ser pasto de los más acuciosos estudios desde la academia y desde el periodismo antes de meternos a lo de Belice porque está relacionado me animo a sugerir digamos algunas hipótesis al respecto y que derivan más bien de la observación empírica y por lo tanto las propongo nada más como una hipótesis entiendo que el fenómeno Trump que no se ha transformado es decir no hay un solo ladrillo más en el muro que separa México de los Estados Unidos no hay una sola ley más los cuerpos de seguridad no tienen más atribuciones que las que tenían cuando Obama no ha habido una modificación pero Trump es digamos por no decir buen comunicador Trump es una figura digamos con la capacidad de hacerse temer de alguna manera una de nuestras hipótesis que conversamos en el equipo de Sala Negra es esta es la llegada de Trump ha generado de inmediato esto una alza de precios en el boleto de coyote digamos el boleto de los coyotes se ha duplicado han aparecido otra cosa fantástica boletos o sea servicios de coyote que te llevan hasta México eso es una novedad que la introdujo el temor a Trump es decir yo no me comprometo a meterte hasta los Estados Unidos te dejo en México o subo los precios para meterte a los Estados Unidos me da la impresión de que habrá digamos normalmente normalmente la persona que viaja en la clase ejecutiva migrante que es el que viaja con coyote no el que viaja en el lomo de un tren mortífero es una persona normalmente financiada o con muchos sacrificios personales o a través de una remesa supongo yo que los compatriotas ilegales en los Estados Unidos estarán dando un racional compás de espera antes de invertir para poder llevar a su familiar hacia los Estados Unidos cuando ni siquiera tiene todavía la certeza de que él mismo se va a poder quedar en Estados Unidos por lo tanto otro instrumento de hipótesis es este que lo conversábamos antes con la gente de la mesa es es cierto es decir el salvador nuestras economías no es que se hayan duplicado y el mercado laboral haya explotado aumentando los salarios eso no ha cambiado el control de las pandillas en los territorios no ha cambiado se ha sumado además la intensidad con que la policía apachurra a las comunidades urbanas y a las comunidades rurales marginales de manera que aquel que tenía la intención de irse a Estados Unidos en enero o a finales del año pasado ese sigue con la intención de largarse el que decidió no invertir su dinero le ha costado tanto previendo el miedo de que haya un muro espectacular ese sigue con ganas de largarse es eso es como primer punto es decir yo temo temo la posibilidad de que este acumulado de gente que no se ha ido y que ha reducido las cifras de migrantes llegando hacia los Estados Unidos ese no va a desaparecer temo que se acumule y que ojalá no ocurra pero temo que eso termine ocurriendo como el silencio que hay antes de un tsunami espero que no sea el caso pero no es no me parece una hipótesis tonta pensar que puede haber una avalancha migratoria cuando la gente se dé cuenta que en realidad Trump es un bluff al menos al día de hoy y dos dos me parece a mí que hay otros factores que estimulan esto y es enterarse que existe una palabra que se llama refugio y que si vos comentas tu cotidianidad es decir la cotidianidad de una persona que vive por ejemplo en el barrio Rivera Hernández en San Pedro Sula nadie debería vivir en esas condiciones esa es su cotidianidad entonces cuando se riega la especie de que tu vida cotidiana es susceptible de algo que se llama refugio supongo que eso incrementará exponencialmente la gente aspirando a ese mecanismo de protección si creo que hay un montón de cosas y además también creo por los casos que he conocido que son los casos más urgentes es decir alguien que si no sale mañana mañana estaría muerto y que hay muy pocas posibilidades de que ocurra lo contrario esa gente ya no le importa a donde va esa gente lo que le importa es donde no quiere estar y comienzan a regarse en los países centroamericanos con una intensidad definitivamente menor de la que tiene aquellos que se van para Estados Unidos que es la ruta tradicional donde está tu familia donde hay un tío unos primos que tienen una casa con una colchoneta donde te puedes quedar en el caso de algunos países particularmente Belice que queda en ruta hacia el norte están pasando unas cosas y es palpable digamos el miedo de un país que es más de mil kilómetros cuadrados más grande que El Salvador con una población de sólo 350 personas en total es decir es un país realmente pequeño con unas fronteras súper porosas y con unas leyes migratorias con las que Trump sólo soñará por ejemplo este si vos entras ilegal a Belice vas preso seis meses más una multa de 500 dólares más el costo de tu deportación a tu país si vos entras ilegal no podés aspirar a ningún mecanismo de asilo eso se pasa por el forro cuanta convención se haya escrita sobre el tema del refugio si entras a Belice legal sólo podés pedir asilo los primeros 14 días porque sí o sea es una cifra aleatoria que se han sacado de la manga y que viola cuanta convención haya firmado ese país en materia de refugio y que norma el tema del refugio a nivel internacional pero no sólo eso desde que terminó la guerra civil en El Salvador Belice no le ha dado refugio a nadie de América Central pero como la ley le impide decir abiertamente no te voy a dar refugio entonces prolongan la respuesta pero además te prohíben trabajar mientras la esperas entonces claro Belice es un país donde llega donde llegan este tipo de refugiados que es el que sale caliente del país y lo que le importa es no estar en El Salvador o en Honduras o en Guatemala al día siguiente entonces aparecen en Belice asustados y además Belice está institucionalmente en pánico frente a una posibilidad y es el enorme miedo de contagiarse de lo que se respira en Belmopan en Valle de Paz como el enorme virus de las pandillas que desde luego no comprenden y al que temen con un temor visible les doy solo un ejemplo para concluir esto hay una comunidad entera que se llama Valle de Paz fundada solo por salvadoreños básicamente hecha por salvadoreños ahí viven gente que se fue efectivamente refugiado durante los 80 y eso era un campo de refugiado que después pasó a ser una aldea beliceña y todos se hicieron beliceños todos ellos se llaman a sí mismos salvadoreños comen pupusas hablan con la jota y viven añorando un país como lo viven añorando sus hijos que no los hijos de esa generación no conocen El Salvador se llaman salvadoreños y tal estaban súper preocupados porque los nuevos refugiados llevan consigo el virus de las maras y dice pero es obvio que están llegando las maras aquí y yo le pido pruebas al tipo le digo ¿cómo sabes que están llegando las maras? y me da dos pruebas que él consideraba irrefutables y es a la entrada de la escuela alguien había sembrado unas estacas y las había amarrado con un lazo de color rojo y me dice él se robaron el lazo o sea no es obvio que hay maras ya en este lugar y me dice el otro y por si no y por si fuera poco te voy a dar otra prueba vi un tipo la otra vez huyendo del Salvador que le estaba enseñando a bailar break dance a los muchachos y todos sabemos que los mareros son perros para bailar hombre digo que miedo la idea es el miedo a ese virus si está surtiendo efecto al menos en ese país y mi impresión es que cuando el fenómeno se destape y sea obvio que nos estamos yendo en masa del país va a temblar Nicaragua va a temblar Costa Rica y va a temblar Panamá como ya está temblando Belice y el miedo institucional produce ideas estúpidas como la de impedirle a una persona que pida refugio después de 14 días por ejemplo Ramón en el hablabas de de las condiciones en las que llegan ahora las personas allí a las 72 en el caso de los hondureños muchos de ellos ya se han mudado al menos tres veces dentro de su país hasta que ya no no aguantan más y huyen y esa ruta es una ruta muy transitada también por los migrantes hondureños cuéntanos cómo se refleja esto que comienza como desplazamiento interno en el caso de honduras en los casos que ustedes reciben allí en las 72 bueno el caso de honduras es un poco particular diferente a lo que está sucediendo acá en en el salvador no honduras tuvo una cierta estabilidad no se vio afectada en los años 80 90 por los conflictos armados tuvo sus problemas evidentemente pero bueno ahí la hizo durante ese periodo hasta que en el año 2009 ahí se produce el golpe de estado contra el presidente electo Manuel Zelaya eso deteriora mucho la situación del país y la gente hondureña empieza a salir de manera masiva por dar un ejemplo nosotros en estos seis años hemos recibido más de 70 mil personas el 95% son centroamericanos pero más del 80% son hondureños es decir esa es la ruta de los hondureños pura y dura esta gente llega a México y ahí tú mencionabas algo muy interesante Carlos como es el acceso a la información lo tienen previo no lo tienen previo en que punto empiezan a la mayoría de la gente que nos llega a nosotros son los grupos más desfavorecidos más empobrecidos más vulnerables más humildes que tradicionalmente han viajado en el tren porque no tenían nada de recursos esta gente llega y la gran mayoría no han escuchado el tema que es el refugio no saben lo que es la protección internacional en este 2015 en el 2016 especialmente en el 2016 empezaron a fortalecer mucho los protocolos de información para las personas que estaban en tránsito ya desde Guatemala en Guatemala en la ruta hacia nosotros hay dos o tres espacios que están recibiendo población en tránsito y que ahí ya están empezando a posicionar el tema del refugio cuando llegan con nosotros a la casa nosotros lo primero que hacemos es sentarnos con ellos así como estamos ahora con ustedes y explicarles qué es el refugio hay un tema ahí también muy interesante que hemos hablado en la mesa y que mencionaba Carlos muchas de estas personas que están saliendo tienen naturalizada y generalizada la violencia es decir ellos piensan que están saliendo por un tema económico pero realmente están saliendo por un tema de violencia empiezan a contar su historia y de repente cuando empiezas a indagar te das cuenta que tenían un pequeño puesto de tortillas que llegaron las marras les pidieron el impuesto de guerra no pudieron pagarlo y pues o sales o te matan en Honduras no te dan opción entonces es fundamental posicionar en primer lugar el tema del acceso a la información yo le digo mucho al equipo tenemos la responsabilidad con la gente de que mínimo se lleven la información de que es el refugio que es la protección internacional si lo quieren solicitar en la 72 o en Tenocique o donde quieran adelante si quieren continuar la ruta porque consideran que en la frontera sur no hay las condiciones idóneas para trabajar para crecer la familia porque estamos muy cerca de la frontera y están muy cerca de la gente persecutor que eso a veces es otro problema o por diferentes motivos pues adelante que avancen pero si les agarra migración por lo menos que puedan pedir en la estación migratoria que lo puedan pedir en otro lugar Carlos decía 14 días para Belice México no está mucho mejor son 30 días hábiles es decir en los Estados Unidos si no estoy equivocado es hasta un año ¿verdad? un año es decir imagínense y ahí entraríamos en cuál es la respuesta que se está dando en la región a esta crisis de violencia y a este desplazamiento forzado por tema de la violencia ya Carlos nos ha apuntado un poquito cuál es la respuesta de Belice a nosotros nos tiene tremendamente preocupada la respuesta de algunos organismos internacionales especialmente la CNUR ¿no? cómo están redirigiendo todo este flujo de personas huyendo la violencia hacia Costa Rica hacia Panamá hacia Nicaragua hacia Belice cuando nosotros consideramos que estos países no tienen las condiciones idóneas para recibir esta oleada de nuevos refugiados nos tiene preocupada también la nula la escasa respuesta que se están dando desde la CNUR y estos organismos internacionales hablábamos esta mañana en la preparación de la mesa como el CNUR tiene un programa de reasentamiento a un tercer país vía Costa Rica y este programa es para 400 personas pero señores esta va a ser la solución que las Naciones Unidas va a ver a este desplazamiento forzado o en el caso de Panamá donde el procedimiento puede tomar hasta 3 años no puedes trabajar es decir estas no son las condiciones ideales por eso la gente todavía continúa mirando hacia el norte eso es irremediable tú me preguntabas de cómo llegan ya mencionábamos que llegan con grandes daños psicológicos psiquiátricos muchas veces estas familias no han cerrado los duelos acaban de asesinar a sus familiares y tienen que salir inmediatamente vienen con un duelo todavía en la ruta muchas veces nos despertamos o nos acostamos con la noticia de que una persona que está en la casa solicitando refugio han matado a un familiar recuerdo el caso muy doloroso de una señora donde ella se había venido huyendo de violencia y de repente un sábado por la noche la señora recibe la noticia de Honduras de que habían matado a su hija de 17 años cómo podemos consolar a estas personas son casos tremendamente dolorosos con muchísimo estrés postraumático muchas veces no han tenido la posibilidad de sanar de curar y un tema que yo quiero posicionar en esta mesa es el tema de los niños niñas y los adolescentes hay un éxodo de miles de jóvenes huyendo por la violencia nosotros lo vemos muy claro en nuestras cifras toda persona que llega a la casa tiene que pasar por una entrevista de registro de 2014 a 2016 se ha multiplicado por 3 se ha aumentado un 300% la llegada de adolescentes no acompañados 12, 13, 14, 15 años están llegando a la casa muchos de ellos están huyendo porque se les están violando los derechos más fundamentales el acceso a la educación el acceso a la salud pero sobre todo el vivir en condiciones de seguridad el escapar de esta única opción que muchas veces representan las pandillas ¿cómo México va a dar respuesta a esta situación? hay una nueva crisis de niñez y de adolescencia refugiada migrante que no se está hablando los medios y que no les interesa a nadie otro punto que me gustaría posicionar es el tema de las mujeres ha aumentado mucho la llegada de las mujeres cada vez nos llegan casos más dolorosos de mujeres que en país de origen vienen huyendo de violencia doméstica han sido sobrevivientes de violencia sexual y durante la ruta son nuevamente violentadas son víctimas de violación nosotros el año pasado las cifras de mujeres violadas en la ruta y que llegaron a Tenozique a las 72 se duplicó por dos recibimos casi 40 casos de mujeres violadas ¿cómo vamos a apoyar a estas mujeres refugiadas violentadas machacadas ahí lo dejo bueno yo te tenía otra pregunta más pero me hacen señas ya que ya es hora de abrir el ciclo de preguntas al público buenas bueno felicidades por las explicaciones porque yo creo que son muy interesantes me gusta además que le llaméis refugiados por incidir y quitar el tema de inmigrantes que está como muy no estigmatizado ¿no? en Europa pasa lo mismo hay una yo veo paralelismos muy claros entre Estados Unidos y la Unión Europea México y la Turquía de allí y hay muchas situaciones que se parecen mucho ¿no? de pagar a otro país para extender la frontera un poco más allá ¿no? nosotros tenemos un muro bueno en España en Ceuta y Menilla desde hace decenas de años ¿no? y aparte tenemos el Mediterráneo ¿no? que se ha aceptado como un muro natural y que se utiliza veo poca esperanza el único paralelismo es que Belice no es Jordania por ejemplo Jordania sí que acoge a los sirios y Belice en este caso ¿no? pero a mí me preocupa que todas las miradas se hagan hacia México y Estados Unidos ¿no? porque otra hipótesis de las que tú apuntabas al descenso del número puede ser que el desplazamiento interno por ejemplo en El Salvador esté aumentando ¿verdad? esto no lo sabemos porque es un fenómeno que no se está digamos estudiando en profundidad yo creo que está muy bien atacar a Trump y a México y todo esto pero tenemos que mirar un poco aquí adentro ¿no? porque no es solo con el desplazamiento interno y la falta de protección y que el gobierno proactivamente niegue que eso existe ¿no? con lo cual olvídense del registro y del mecanismo de protección pero es que están bien con los deportados o sea lo grave es que hay gente que deportan de media últimamente a las tres semanas de haber huido con lo cual la amenaza de muerte lo que sea evidentemente sigue vigente llegan al centro de deportados y no hay ningún mecanismo de protección para estas personas hace poco vimos una persona que era la vez número 14 que deportaban entonces a mí me gustaría también sobre todo me dirijo al faro por periodistas y los que están aquí ¿no? que se hiciera un esfuerzo también aquí dentro de El Salvador para investigar este fenómeno interno perdón interno y sobre todo meter presión a las autoridades o sea es inaceptable que no haya ningún mecanismo de protección para el desplazamiento interno y para los deportados ¿no? entonces no sé si esto lo consideráis también ¿no? en el mundo yo sé que algunos medios están interesados pero digamos en general veo poca implicación en mirar hacia adentro ¿no? de lo que pasa aquí Noa quiere dar aquí una respuesta también complementaria a la que va a dar Carlos ahora ¿no? sobre esta pregunta Claro que yo no soy de El Salvador pero quería como me di cuenta de que hay muchas noticias saliendo en El Salvador ahorita sobre la espera de una deportación masiva de pandilleros en Estados Unidos y quería comentar dos cosas sobre eso porque para mí es peligroso que eso está circulando tanto en El Salvador como para asustar a la gente primero que hubo un operativo en Estados Unidos recientemente hecho por ICE por inmigración y capturaron a tal número de pandilleros 70% de esos pandilleros eran ciudadanos de Estados Unidos no eran ciudadanos de países centroamericanos yo creo que más que enfocar en pandilleros deportados los países tienen que poner muchísimas más recursos en cómo reintegrar a personas que van a ser deportados en los próximos años que ya no tienen lazos con sus países que ya han estado en Estados Unidos 10, 15, 20, 25 años porque ese número aunque no ha aumentado las deportaciones aún ese número va a aumentar mucho en los próximos años lastimosamente y eso es lo que el gobierno debe estar hablando sobre esas cosas no sobre un miedo de tener tantos pandilleros que van a abrir nuevas clicas y esas cosas entonces estoy de acuerdo con eso de que tienen que enfocar más en cómo reintegrar las personas que vienen deportados si fuera si sea posible voto por no dos cosas una creo que ha dicho una cosa fantástica y es hace unas semanas coincidieron en la portada de los principales de los más grandes periódicos del país el miedo oficial de que vengan nuevos pandilleros deportados a fundar nuevas clicas a este país lo cual solo tiene la base y solo puede tener la base en la ignorancia de la manera en la que operan estas estructuras criminales yo estoy completamente de acuerdo en lo que decís oficialmente se lo voy a contar con esta anécdota invitamos a gente de ACNUR no diré quién es para no ser malo invitamos a gente de ACNUR en distintos países que nos parecen relevantes les dijimos vengan porque nos parece importante que estén en este evento y conozcan a las organizaciones que trabajan en esta dirección nos dice ACNUR como respuesta me escribe alguien y me dice nos encantaría ir pero no podemos ir a a tu al Salvador porque como no hay gente que se va de El Salvador refugiada oficialmente entonces la sola presencia de ACNUR era un agravio para la versión oficial que va de aquí no pasa nada aquí no hay una crisis de refugio interno revista Factum acaba de hacer también hace un tiempo una entrevista a una de las personas responsables del tema en el país cuya idea era también esto no pasa nada aquí eso no existe y además son mentirosos la gente ha aprendido a mentir para ver si cacha alguna oportunidad en los Estados Unidos entonces yo sí creo y el periodismo creo que debe ser más serio hacer más esfuerzos para poder narrar esas historias el problema es este el problema es que El Salvador es un país finito es decir si te amenaza la mara salvatrucha en Sonsonate donde poder vivir en este país sin que te persiga esa amenaza es decir cuántos saltos tenés que dar de Sonsonate por ejemplo si la clica si los zancocos o los acajutlas te amenazan de muerte es tarde o temprano el país se te va a acabar no es no hay tan grande no es tan grande el país para que esa persona pueda mantenerse oculta de la amenaza de la mara salvatrucha o sin que al mudarse a otra comunidad los miembros del barrio 18 no le pregunten de donde venís a donde vivías antes de manera que las posibilidades al menos en El Salvador para familias enteras o para gente de un cantón que tenga que desplazarse internamente por amenazas de las pandillas también son muy finitas es muy difícil hallar un territorio en este país que no esté controlado por una u otra facción del barrio 18 por la mala salvatrucha entonces claro que hay que estudiar el fenómeno pero tarde o temprano esa persona cansada de dar saltos se irá del país tenemos tiempo para una más ya estamos bueno Carlos ya decía antes que eso parece que está pasando bajo el radar que no tiene la suficiente atención mediática que debería de tener y aquí hay un hay un país que no han mencionado que es Canadá yo estaba intentando concientizar en Canadá porque la gente cuando escucha las palabras refugiados lo único que piensa es en un sirio y el primer ministro Trudeau ha recibido a 144 mil refugiados en los últimos dos años pero un pequeño porcentaje de esos han sido centroamericanos parece que tenemos también mucha mucha mala fama por el famoso bad hombres que Trump se refirió a la gente que está intentando moverse y que mucha de la ayuda de Norteamérica no nos está llegando a nosotros porque es que hace falta la ayuda y la atención mediática para los refugiados de Centroamérica otra pregunta más por allí de este lado dos preguntas básicamente una sobre el cambio de término hoy los migrantes son refugiados y eso creo que es una cosa en la que tenemos mucha responsabilidad de los periodistas y también las organizaciones sociales en principio parece una buena idea es decir sensibilizar a la gente sobre todo en los países receptores no es un cambio de término que tenga que ver con una cuestión legal tiene que ver con una mirada porque hay gente de la que estamos hablando como refugiados que no tendría el estatus de refugiado es una buena idea eso porque también creo que lo que termina generando hace mucho más presente digamos la carga de la violencia que trae el refugiado que trae la persona no estoy seguro que estamos tomando si estamos tomando esta decisión como periodistas de manera consciente y la segunda es también un poco por similitud con la experiencia de la crisis de los refugiados en Europa muy rápidamente el tema de los refugiados se convierte en un arma política es decir es muy fácil para un político que quiere subir o que quiere ganar votos decir lo que está ocurriendo aquí esta violencia que está creciendo en mi comunidad es culpa de los refugiados en el caso de los sirios el terrorismo en el caso de los centroamericanos es muy fácil decir con los centroamericanos viene la pandilla y por eso mi pueblo está jodido es de esperar que pregunto por México sobre todo que llegue un momento que en México se termine es decir este aumento de las solicitudes de refugio y estos procesos en un momento en que México por presión política diga stop y si pasara eso ¿qué pasaría? ¿qué veríamos? ¿qué escenario veríamos? ¿puedo acumular una pregunta más y así dale adelante Ramón bueno voy a ser muy rápido yo creo que la crisis humanitaria la crisis de violencia que estamos viviendo en Centroamérica está muy poco muy poco visible cuando tú vas a los espacios internacionales espacios de Naciones Unidas todo se centra en Siria Sudán del Sur otras regiones del mundo y es impresionante lo poco que se sabe de este área entonces ahí tenemos todos y todas un gran reto llevar esta voz allá donde vayamos en relación a la terminología de migrantes refugiados yo te voy a decir cuál es nuestra posición como casa puede sonar un poco polémica y en concreto a los compañeros del ACNUR les suena muy les causa mucho conflicto nosotros creemos que esto es un cuidado es una trampa diferenciada entre personas migrantes y refugiadas ¿por qué? porque una gran mayoría de estas personas que están saliendo por lo menos en esta región se están violentando los derechos más fundamentales están siendo desplazadas forzadamente por una violencia directa o una violencia indirecta y en su gran mayoría deberían de acceder a un sistema de protección esa es nuestra posición como casa y respondiendo a tu segunda pregunta yo creo que esto es más complicado es muy difícil en una hora hablar de todo esto yo creo que es una política regional en donde el tema de la violencia el tema de refugio estamos asistiendo a una militarización de la región donde pareciera que están ocupando nuevamente territorios donde nosotros decimos que la violencia a quien le interesa que la violencia esté activa que negocio hay detrás de la violencia cuáles son las causas que están debajo de la violencia realmente interesa sacar los recursos naturales de los países de la manera más eficiente más económica habría mucho que hay que hablar y México ve todo esto como decía antes como ha tomado ese rol un poco también empujado por los Estados Unidos como un retén a mí muy claramente me lo dijeron el año pasado en Washington hablando con la gente de la oficina de migración y refugio ellos le decían nosotros le apostamos claramente a reforzar el sistema de protección en México es decir hay que parar esto y un poco lo que me refería antes cuando se estaban desviando el flujo hacia el sur decimos ¿por qué el ACNUR de repente está dejando está desincentivando el que la gente venga a México y está apuntando hacia otras regiones ¿hay algún interés detrás de todo esto? ¿están jugando un papel de manera inconsciente intentando por activa y por pasiva que la gente avance y que llegue a la frontera de los Estados Unidos? México está desbordado honestamente el sistema de protección de México tiene muchísimas deficiencias habría mucho para hablar ahí para mí la más grave es el tema de que las personas cuando llegan a México tengan que iniciar su procedimiento de refugio detenidos en una situación carcelaria en la estación migratoria si tú llegas al puerto fronterizo de cualquier punto y tú pides refugio a migración te van a trasladar a la estación migratoria y esto viola los derechos humanos más fundamentales ahora se le acaba de ganar un amparo allá en México y quiero acabar con un caso muy doloroso que explica muy bien todo esto el año pasado tuvimos el caso de una familia hondureña venían huyendo de persecución venían con dos hijos uno de ellos un niño de tres años que había recibido diferentes impactos de bala en el estómago le habían operado en el país de origen estuvieron dos semanas en la estación migratoria hasta que nos enteramos del caso y pedimos la custodia cuando el médico del Instituto Nacional de Inmigración entrega el niño a la familia al equipo de derechos humanos de la 72 le dicen el niño venía así de Centroamérica fue salir de la estación migratoria los tuvimos que trasladar de urgencia al hospital comunitario en Tenosique de ahí al hospital de Villahermosa que es la capital donde hay la especialidad el niño en cosa de 4 o 5 días lo operaron y murió ese es el sistema de protección de México en cuanto a los refugiados Bueno les agradecemos a todos su presencia su atención sus preguntas y pues nada como verán hay muchas cosas por responder mucho trabajo que hacer desde el periodismo también bueno te agradecemos Ramón el trabajo que hacen en los albergues atendiendo esta población y pues en un ratito sigue otra variación de este tema que debemos temer de Donald Trump que es la mesa que viene los invitamos a quedarse aplausos aplausos gracias